Soy Diego, estoy casado con Marina. Tengo dos hijos, Galo de cuatro, Alondra de cuatro meses. Primero y principal me llamó la atención la calidad de la gente, la forma espontánea de ser. Lo que nos marcó realmente fue la excelencia. Fue un desafío para nosotros y creo que lo estamos tomando bien. Por medio de la música, de la alabanza, a conocer a todos los músicos, a Maribel, a Fede. Y ahí empezó mi relación particular con la iglesia. Al Señor me supo buscar a quien ir conociendo en cada momento. Gracias por ver el video.